La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijó, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, no me sorprendió su silencio cómplice cuando le dije que usted lo sabía y lo tapó. Ya sabe, el que calla otorga. Está claro que su futuro está amenazado por la corrupción. La corrupción política de haber comprado la presidencia a cambio de impunidad y la corrupción económica, que conoce muy bien. Su gobierno pagó por mascarillas que la trama convirtió en mordidas. Su gobierno pidió a otros que las compraran. Su gobierno dio el chivatazo a los investigados. Su gobierno recibió en el aeropuerto de Barajas a la vicepresidenta venezolana de Maduro con los miembros de la trama, supongo que para ayudarla con el equipaje. Y su gobierno negoció un rescate millonario a una empresa con uno de los líderes de la trama, justamente el que estaba en la venta de las mascarillas y el que acompañó al gobierno al aeropuerto de Barajas. Usted que ha pedido siempre tantas explicaciones, ¿por qué no ha ordenado a su partido y a su gobierno que dé todas las explicaciones a esta Cámara y a los ciudadanos? ¿Y por qué tampoco ha respondido lo que solo usted puede contestar? Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted. Sinceramente, dé explicaciones. Sinceramente, dé la cara. Díganos hasta dónde puede llegar esta trama de corrupción. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijó. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijó. Hace dos semanas se lo dije. El gobierno de España lo que está haciendo es colaborar con la justicia, es rendir cuentas ante estas Cortes Generales creando una comisión de investigación y asumiendo sus responsabilidades políticas. Sin doble vara de medir, sin leyes del embudo. Sean ustedes coherentes también con lo que predican, señoría. Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Gracias, señor presidente. Señor Feijo, cuando quiera. Fiestas órdidas, fotografías que no se pueden enseñar, armas... Gracias, señor presidente. Señor Feijo, cuando quiera. Fiestas órdidas, fotografías que no se pueden enseñar, armas, tráfico de maletas, decenas de móviles, Ferraris, Lamborghinis, chivatazos... De verdad, no debe ser usted un poco más prudente. Pero no se da cuenta que cuanto más se encienda el ventilador, más acredita su desesperación. Señoría, más claro que nada, se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. Señor Sánchez, le vuelvo a repetir. Tiene usted la palabra. De explicaciones voluntariamente. Usted ha cometido un gravísimo error en esta sesión de control. Allá usted. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir. Señoría, allá usted. Usted es el responsable de subir este tono. Pero ya le digo una cosa. No le espera una oposición menos implacable sobre la corrupción que la que hizo usted hace cinco años para llegar a la presidencia del gobierno. Señor Sánchez, esta es su trama de corrupción. Señor Feijo. Gracias, señor Feijo. Señor presidente, cuando quiera y ruego silencio, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijo. Le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y después de...